Esa noche de calor de frío, que dolor y que dolor No saber por qué te habré perdido, qué pasó, qué pasó Yo no sé reinar de él, no te quiero perder El agua no es tan bien, déjala correr De la noche al amor Esa noche de calor de frío, que dolor y que dolor La esperanza al color del vacío, que dolor y que dolor Ya no soy un ángel, tal vez lo vuelva a ser Deja de armar charme, en tu alma al hacer El amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor Esa noche que no tuve oído, que dolor, que dolor La esperanza al color del vacío, que dolor y que dolor Ya no soy un ángel, no te quiero perder El agua no es tan bien, y en tu alma al hacer El amor El amor El amor El amor El amor El amor El amor